Adelante selección Adelante selección Pongan gana y corazón Entusiasmo y decisión Lucha y lucha sin cesar Corazón y con valor Que al final de la jornada La victoria os habrá de sonreír Competir con misa rivalidad Con nobleza, tesón y bravura No destregua al rival de un instante La victoria al final es segura Que a la patria enaltezcan tus triunfos Y que Honduras se viene de orgullo Nuestra enseña Por eso flamé Nuestro himno se entone con garbo Hoy Honduras, siempre Honduras Por Honduras a luchar Adelante pues muchachos Con coraje... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.